UpSales, un grupo de emprendedores que ha logrado cautivar con su idea un centro comercial en Cartagena y comenzar a trabajar con 7 clientes más. Recuerden que tienen 3 minutos para su presentación. Buenas noches. No lo quieras todo, tenlo todo. UpSales. Ustedes consumidores, tanto ustedes como yo, muchas veces nos encontramos de que encontramos ofertas en el mercado a las cuales nunca tenemos acceso porque siempre nos enteramos tarde. Siempre nos enteramos de que la oferta ya produjo, de que la oferta ya se acabó, de que la oferta expiró hace un minuto y nunca pudimos tener acceso a esa oferta. Los medios comerciales en la actualidad que hacen la publicidad, las bailas, las revistas, los cupones, no logran el impacto requerido hacia el usuario o consumidor para que éste se entere en tiempo real. Y a quien, en tiempo real, de este tipo de oferta y pueda acceder a ellas. No somos cupones, no somos mercado libre, tampoco somos mail, correo electrónico o mail marketing. Somos una plataforma tecnológica que le permite a los clientes de los centros comerciales llegar en tiempo real al mayor número de consumidores posible en cualquier ciudad del país. Esto le permite también a los usuarios finales o consumidores poder diversificar por categorías el tipo de oferta que ellos desean recibir. Y al mismo tiempo, el cliente puede saber en tiempo real el tipo de oferta que tiene más impacto en el público segmentado que él desea. Tenemos tres modelos de monetización. All free, que dura 30 días y cualquier cliente, cualquier usuario de la plataforma lo puede probar para ver su funcionamiento y su efectividad. All VIP, que es una suscripción anual. Un pago anual y puede utilizar todas las categorías que él desee y ofertar todos los productos que él tenga. Y tenemos off plan, que es simplemente arma tu plan de acuerdo a las necesidades ofertadas que tú tienes en ciertas temporadas del año. ¿Cómo llegamos a apps.com? Llegamos con una idea en cero. Una simple idea. En la primera semana hicimos un pivote. Un gran pivote que nos quedamos asombrados porque no sabíamos para dónde ir. En la segunda semana, obtuvimos ya siete clientes en el mercado. Tres alianzas potenciales. Dos validaciones con centros comerciales que están interesados en nuestro producto para poder ofertarle a sus clientes y que esto a su vez pueda obtener un producto que le llegue a las masas. Tenemos un MVP del 80%, un market fit del 95% y ya tenemos un proyecto que se perfila como uno de los más grandes de Cartagena y Colombia. Estos son nuestros clientes, Roma Pizzabar, Majagua Banestaurante, La Terraza, entre otros. Nuestros aliados como el sonido del Cartagena, Tu Cultura. Y este es nuestro equipo de trabajo. Kelvin Angulo, experto en marketing digital y desarrollador gráfico. Tidy Marrugo, experto en desarrollador y aplicaciones web. Y mi persona, Damian Enrique Barrios Castillo, visionario de negocios del equipo. Todo esto y más, no lo quieras todo, tenlo todo. Esto es OffSense.